Cotiloriza tuberculata es un nidario, palabra que deriva del griego y se traduce como ortiga. Organismos como los corales y las anémonas también forman parte de este film. El principal motivo por el cual se les agrupa es porque todos ellos tienen células urticantes, los nidocitos. Los nidarios son seres no cefalizados y su sistema nervioso está formado por una red de nervios dispersos por todo su cuerpo. No por ello significa que las medusas floten sin sentido, debido a que tienen órganos simples del equilibrio, la fotorrecepción y detectores de señales químicas. Esta medusa en concreto pertenece a la clase esquifozoa, o lo que es lo mismo, animal copa, debido a la morfología de su un vela similar a media esfera. Cotiloriza tuberculata, también llamada medusa huevo frito, es una medusa que se alimenta de pequeños peces e invertebrados. No obstante, tiene otro método de nutrición secreto que alberga en su interior, unas algas unicelulares dinoflageladas, las zooechantelas. Estas algas se protegen del entorno gracias a la medusa, pero a cambio la alimentan suministrándole azúcares obtenidos por la fotosíntesis que estas realizan. Esta asociación se denomina endosimbiosis. También vemos peces juveniles alrededor de la medusa, que se benefician de su tamaño y la usan como protección, debido a que esta no les causa ningún daño. Gracias por ver el video.